Hola amigos, espero que estén muy bien, les saludo a Miguel Rescalde en este video vamos a ver como crear una tarea de verdad que en este caso la tarea sea una tarea individual entonces para ello voy a trabajar con la tarea que va a estar disponible después en el curso estos son los criterios de evaluación de la tarea, en este caso el objetivo de la tarea entonces eso lo voy a pegar ya acá en la tarea consiste, acá están las instrucciones, consultar el material Google Classroom poner las características más relevantes que uno encontró dentro de ese material y bueno, respetar el formato que tenga, tamaño de letras, tipo de letras, etc. tengo que ponerle obviamente un nombre, un título en este caso de la tarea eso lo ubicamos, así como indica acá, consultar el material Google Classroom entonces le voy a añadir en este caso el material Google Classroom este lo tengo en el Drive lo voy directamente acá en el Drive busco ese material que tengo acá en Google Drive le pongo material Google Classroom y en este caso añado ese material lo que tenemos que tener acá en cuenta es la forma en la cual nosotros compartimos este archivo fíjense que solamente los alumnos van a poder ver este archivo ahora lo siguiente es que voy a crear un nuevo documento en este caso eso va a estar en Google Drive ese documento va a estar disponible para cada uno de los alumnos entonces en este momento se está creando ese documento y le voy a llamar características más relevantes si, esto, el título el título, ahí ya me tomo el título y acá debajo cada uno de ustedes me va a poner una pequeña lista de cuáles son las características más relevantes que encontraron y si utilizarían o no Google Classroom y bueno, usar un poco ahí las herramientas que observan acá ¿sí? ahora, ¿cómo yo hago para que esta, en este caso este nuevo material que yo acabo de crear se haga una copia para cada uno de mis alumnos? entonces eso está en los cornisos si yo elijo esta opción hacer una copia para cada alumno entonces Google Classroom lo que va a hacer es de ese documento va a ser una copia para cada uno de ustedes si tengo 50 alumnos lo voy a hacer 50 copias ¿ok? entonces esta es la manera en la cual uno prepara una tarea individual para sus alumnos ahora, otra cosa que quiero también hacer en este punto es trabajar con una pequeña rúbrica en este caso, esta tarea va a estar sobre una pequeña guía de evaluación en este caso, va a estar acá sobre 30 puntos ¿sí? va a valer 30 puntos defino la fecha de entrega ¿sí? y en este caso defino el tema donde va a estar, es una actividad y defino por último la guía de evaluación voy a crear una guía de evaluación en este momento guía a ser usada me falta una guía acá me falta una guía acá guía a ser usada en la calificación ¿sí? esto va a valer 10 puntos acá ¿sí? y tengo que agregarle en este caso el primer nivel el primer nivel si en este caso la redacción cumple con todas las características ¿sí? si cumple entonces la descripción si la redacción cumple con las características solicitadas agrego otro otro nivel cumple a medias entonces la redacción del documento cumple a medias las características solicitadas esto va a valer 5 puntos y voy a agregar otro más acá donde esto va a valer 0 puntos y acá no cumple la redacción del documento no cumple con las características voy a añadir el otro criterio ¿sí? entonces voy a añadir el otro criterio que en este caso va a ser uso de formatos entonces en este punto voy a llamarle a este criterio 1 le estuve llamando en este caso si cumple o no cumple este sería el criterio 2 ¿cuánto va a valer el criterio 2? que en este caso va a valer también 10 puntos en este caso el si cumple entonces la descripción cumple con el uso de los formatos en el otro nivel agrego otro nivel cumple a medias cumple a medias el uso de los formatos y esto vale 5 puntos no cumple no cumple con el uso esto vale 0 puntos voy a añadir otro criterio que en este caso va a ser mi criterio 3 su descripción lo puedo dejar así puntos 10 cumple con la longitud mínima del documento cumple a medias la longitud mínima del documento y no cumple la condición 0 puntos ok en este caso la longitud mínima del documento si no cumple entonces una vez que tengo esto sobre 30 puntos simplemente le doy en guardar fíjense que acá me está indicando que esto tiene que valer acá le distribuyo en 5 esto en 0 si acá está simplemente guardo esto acá y ya tengo preparada mi guía de evaluación que en este caso la guía vale sobre 30 y la cantidad de puntos también tiene que coincidir una vez que tenga esto listo le doy en crear tarea y es así como se crea una tarea utilizando guía de evaluación y que en este caso esa tarea va a ser individual bueno amigos espero que este video les pueda ayudar para que ustedes puedan diseñar una tarea individual utilizando guías de evaluación con Google Classroom nos vemos en el próximo video hasta luego